Bueno, nos ubicamos en el Hotel Comfort Inn y desde acá podemos ver lo que es el muelle de la Unión Centroamericana. Y allá está el nuevo ferry y pueden ver la compuerta que van a bajar para entrar a los trailers y vehículos y personas que van a llevar. Prácticamente es el único barco ahorita. Ahí vemos alguno más pequeño de cómo se ve la embarcación de pequeña a la par de él. Este es de los atuneros de calvo. Vamos a tratar de acercar lo más posible para ver los detalles de este nuevo ferry del tipo Roll On, Roll Off. O sea, rueda para afuera y rueda para adentro a través de esa compuerta que ustedes ven. Luego los vehículos van a salir por acá, por esa calle que se ve, hacia una bodega que ya están preparando por ahí. Bueno, en exclusiva les llevamos las imágenes de este nuevo ferry que atracó el día de ayer acá en Puerto La Unión Centroamericana.